¡Sandillo, Juan Vila, nos esperamos, nos vemos mucho y nos bendiga! Hola, les cuento que, luego de que robaran cientos de miradas durante los premios Latin Grammy el pasado 17 de noviembre, nuevamente, la pareja conformada por Christian Nodali Casus, su sorprendió en la entrega de los premios que hizo la revista GQ con motivo del Hombre del Año, fue aquí en donde pusieron a Casu entre la espada y la pared al cuestionarla sobre su posible embarazo, por lo que en breves del espectáculo te contamos la respuesta de Casu a un supuesto embarazo, así la bucharon en público. Diversos exponentes del entretenimiento se dieron cita la noche de este martes en una casa porfiriana en la Colonia Juárez de la Ciudad de México, en donde la revista GQ hizo una entrega de premios con motivo del Hombre del Año. A esta gala acudieron una gran cantidad de celebridades, en especial de la televisión, del cine, también del teatro, pero además del deporte e influencers quienes llegaron para estar presentes en esta premiación. Es un reconocimiento para la gente del año, se lo dan a deportistas, a músicos, a actores, actrices, películas, directores, todo lo que tiene que ver con artistas de México, señaló el cantante Lalo Brito a El Universal. Pero quien robó las miradas durante la alfombra negra fue la rapera argentina Casu, pues la prensa al verla empezaron a chiflarle y le preguntaron sobre los rumores de embarazo y al escuchar estos cuestionamientos, huyó sin decir una sola palabra. Porque decía que ya andabas embarazada, es real. Al concluir el evento, la prensa la esperó para obtener declaraciones, pero no quiso hablar tampoco, entró a una camioneta con el cuidado de elementos de seguridad. Horas después, en sus redes sociales, subió una foto en pijama y Nodal publicó una imagen para mostrar el apoyo a su novia. De esta manera, hasta el momento, ni Christian Nodal ni Casu se han pronunciado si están a la espera de un bebé. Pero bien, ¿tú crees que Casu esté esperando un hijo con Nodal? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, deja tu me gusta, compártelo, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones. Yo soy Elisa, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!